Acaban de sacar la última actualización de la Underground League aquí en Need for Speed and Bound y yo todavía no he conseguido el 350Z de justicia Así que en este vídeo vamos a conseguir su coche y tras eso vamos a investigar cuáles son los nuevos rivales y por supuesto qué requisitos nos piden para competir contra ellos Estoy solo, ¿no? Creo que sí, estoy solo, qué maravilla tú, 10 de 10 comienza el vídeo, eh, sí, sí, estoy solo, vale Bueno, la cosa es que yo en anteriores vídeos os dije que tiene toda la pinta de que vamos a poder conseguir el GTR de Aneka Así que vamos a ver si es verdad y yo calculo además que también deberíamos de tener acceso a la carrera contra el piloto X Así que nada, vamos a salir, vamos a salir mal de hecho, pero bueno, si es que da igual porque no hay nadie como podéis ver He dicho, mira, voy a empezar el vídeo justo en este momento que creo que puede estar interesante y es que para poder competir contra justicia He de realizar todavía una carrera de derrapes pro, no hace falta ganarla ni nada, simplemente participar en ella Y he dicho, ostras, pues mira, creo que puede ser buen plan empezar aquí más que nada porque si no me equivoco todavía no os he traído Ni una sola carrera de este modo de juego al canal, en directo sí que es cierto que le hemos dado mucha caña Pero aquí en el canal nada de nada, pero me temo que vais a seguir sin una carrera de este estilo Y es que creo que no os voy a enseñar esto más que nada porque si no hay rivales es muy absurdo Me viene bien que no haya rivales, así no hago una carrera de derrapes pro, sino que voy a hacer una contrarreloj Voy a llegar a la meta lo antes posible y ya está, cuidado, vale que no me toño amigos Así que nada, en meta nos vemos Bueno, pues última curva y en principio 3, 2, 1 y ya lo tenemos, ala Ha habido un momento que sí que me he recreado un poquito derrapando Pero lo cierto es que durante un buen rato de la prueba Mira que pantalla más lamentable, estoy yo solo Como os decía, durante un buen rato de la prueba He ido en modo rápido, vale, para llegar a la meta cuanto antes Y así poder competir contra esta señora Que yo creo que ya deberíamos de tener disponible por ahí su 1 contra 1, perfecto En la descripción tenéis el enlace de Instant Gaming Donde vais a ahorrar dinero comprando vuestros videojuegos Además también podéis reservar el nuevo test drive al límite de Solar Crown A un precio muy económico, así que echadle un vistazo tíos Pues bueno, bienvenidos a una de las carreras más aburridas del videojuego Y es que ya sabéis que aquí no hay que hacer literalmente nada Siempre que hago la boca termino liándola y me toño o pasa alguna cosa extraña ¿En qué me voy a montar? Me apetece el M1, tíos Como ya sabéis, la IA en este modo de juego pues no es especialmente rápida Pero todo sea por un 350Z completamente gratis Que no sé si lo voy a utilizar, que es lo de siempre Pero bueno, si es que es gratis no me voy a quejar, tío Vamos a ver qué tal funciona el M1 Ya os digo que a mí me gustaba bastante como iba Sobre todo para este modo de juego ¡Qué raro va el mando, tío! No, si ya te he dicho yo que justamente ha sido hablar y liarla Es que va raro, tío No aceleraba de manera constante Iba por algún motivo a pedales, tío Era como un poquito, luego un poquito, luego un poquito Y era como no, no, puede ser suave Eh, pues os reís pero a lo mejor este es el método para hacer que estas carreras molen, eh Y es que ya habéis visto que hemos ganado gracias a que hemos utilizado el nitroso No sé qué pasa cuando pierdes, supongo que nada ¿Te imaginas que palmas el coche? Es que yo creo que nadie habrá perdido estas carreras, ¿no? Es que es muy, muy difícil A ver el mando Ahora, ahora va bien, ¿no? Mira, sí, ahora sí que puedo mantener ahí la velocidad, menos mal, tío Así que si antes te he ganado Ahora me temo que ya no tienes ni una mínima posibilidad Tras esto nos quedará la última ronda Que yo siempre pienso que es absurda Y es que si es al mejor de tres Aunque tú ganes la última ronda Ya te gano yo 2-1 Entonces no haría falta hacerla Pero bueno, en cualquier caso Nos obligan Así que vamos a hacer esa última misión Y a ver, a ver cuáles son los rivales que tengo curiosidad, eh Es saber también qué cojones pasa con el piloto X No sé si es independiente de la Underground League o no Lo vamos a saber en unos instantes ¿Os mola, tío, el 3-50Z de justicia? Yo siempre lo he visto un poco Un poco prostrate, es cierto Pero a mí nunca me he terminado de convencer esa combinación Que en realidad me da cuando me trolea, tío, el cambio Nunca he terminado de ver esa combinación verde-morado Es como que son dos colores que no pegan mucho, ¿no? Bueno, sí Sí, me pegan pues para Frankenstein, ¿no? Yo a Frankenstein me lo imagino verde y morado Pero para un coche es raro, de verdad que sí Y por ahí lo tenemos Pues tal vez lo podría utilizar para las carreras de drifting En categoría B, que todavía no tengo nada Vamos a ver cómo lucen condiciones Quien sabe, quizá en futuras actualizaciones Termina bugueándose y desaparecen las llantas Y cosas así Porque ya sabéis que así funciona Need for Speed and Mount Un buen ejemplo es este 3-50Z de Rachel Al que le desapareció el vinilo O por ejemplo, ¿qué me decís de esta clase G? No sé, por decir algún modelo Que no es un caso puntual Que es habitual esto Así que de primeras podemos gozarnos El 3-50Z de justicia En algún futuro quizá nos quedaremos con las ganas Vamos a dar una vuelta para ver qué tal luce por la calle Claro que sí Es que esa pegatina en la luna trasera ¿Eso para qué, tío? Un altavoz con graffiti En algún momento alguien dice Dios, qué guapo No, no, ponlo que eso mola Eso mola Es que no sé Es muy, muy raro, tío ¿Qué pone ahí? Drift King ¿No, tío? Ostras, no me digas más Justicia va de Aki Kimura, eh Con lo de Noise Bomb, además Ya ves, ya ves Menuda fantasma, tío Retrowave, no sé qué Nunca me había fijado en la parte esa del capó Por eso mola conseguir los coches de los rivales Porque creo que todos los conocemos Pero cuando te pones a investigarlos en tu garaje Puedes ver detalles que a lo mejor no habías visto a simple vista Yo no sabía que Justicia tenía un mono en el techo, por ejemplo Pero bueno, en principio Si le damos al botón de jugar yo calculo que aquí Vamos a conocer los nuevos rivales Efectivamente no tenemos a Eddie No tenemos a Rachel No tenemos a Samantha Nada, nada, olvídate Tenemos a Chase, a Maya y a Neka Los tres mejores Qué maravilla Para competir contra Chase Tenemos que escapar de la policía en un MX-5 ND Mira, eso está guay Una misión que mola Derriba 10 policías en una persecución policial De alerta 4 o superior Vale, también creo que puede ser entretenido Sé el JMV En tres rondas de estampida A mí que me vengan con jeroglíficos me raya ¿Qué es un JMV? Nunca me has hablado de JMV Y ahora me lo mencionas como si fuese algo normal Y corriente de toda la vida Jugador mejor valorado ¿No? Cuidado esta que me la acabo de sacar, ¿eh? Cada vez que termino una ronda de estampidas Ya sabéis que a la izquierda pone el porcentaje De trabajo que has hecho, ¿no? En esa ronda A lo mejor has sido el que me has ayudado con un 30% O el segundo a lo mejor con un 15%, ¿sabes? Entonces yo entiendo que tiene que ser eso No es fácil, en verdad Si hay un tío muy, muy manco Que ya sabéis que en todos los videojuegos hay peña muy mala No es algo sencillo Hombre, yo creo que todos hemos sido el JMV En la ronda de estampida Maya que nos dice Tres asistencias de escape Ya estamos con tonterías, tío Asistencias de escape ¿Qué es eso? Puede que sea que alguien esté en una persecución Y tú vayas a ayudarle Si eso es una mierda Porque tienes que buscar a alguien en una persecución En un Ford Mustang Boss 302 No me digas más Yo ese coche no lo tengo 150.000 euros en el modo libre No es difícil eso A lo mejor pensáis que tienes que aliarte con la policía En el modo libre, bla, bla, bla Nada, nada No os rayéis que esto está mal explicado En realidad lo que tienes que hacer es participar en diferentes carreras En una lobby cualquiera y ya está Terminas la carrera, ganas 20.000 euros Pues ya tienes 20.000, eso 150.000 Participas en otra prueba, ya tienes 40.000 en total, ¿vale? Está mal explicado, tío Porque en modo libre da a entender que es contra la policía Saltando, haciendo radares, zonas de drifting Y no, no, no es nada de eso 10 roces en 15 segundos Cuidado a esa, ¿eh? En poquito tiempo Claro, eso será en la parte centro de la ciudad Donde están los coches aparcados Ahí es donde lo vas a hacer Porque si tienes que hacerlo por la autopista Este juego no tiene tanta densidad de tráfico Como para poder hacer algo así Antes de investigar los requisitos de Aneka Permitidme que le eche un vistazo al concesionario Para saber si tengo De hecho, voy a ordenar por fabricante Para saber si tengo, como os comentaba El Ford Mustang Boss 302 Que yo creo que no A, B, C, D, E, F, ¿vale? Ferrari y Ford Y por aquí, como podéis comprobar En efecto no está Uf, espero que se pueda desbloquear fácilmente, tío A ver si con suerte lo podemos comprar en personalizado No me suena, ¿no? Un Boss 302 personalizado Yo creo que no Mira, A, B, C, D, E, F, G, H Nada, tío Vale, pues como narices se desbloquea esta mierda Debería de estar por aquí Míralo 10 listas de evento de categoría B con un Ford Vaya tela, bro De categoría B Vale, pues me tengo que hacer Con un Crown Victoria, por ejemplo O con un Mustang de estos Y hacer 10 listas de Hola, hola, hola Qué pateo, chavales Qué pereza me da, amigos Ya sé de qué va a ser el directo de hoy Si os interesa el directo de Need for Speed and Bound Esta noche voy a jugar solo con el Ford de categoría B Y así me lo quito cuanto antes Porque además esto es una gran cagada Y es que no se encuentran fácilmente pruebas de categoría B Yo tengo la suerte de que hago directos Y puedo jugar con gente del chat Y jugamos a lo que yo quiero Porque para eso soy un dictador Pero si no, tío Esto sería una cagada monumental, tío Un Boss 302 Bueno, al final es lo que mola Es lo que digo siempre Estas misiones de la Underground League Creo que están muy bien Porque ya no es solamente lo que ves Sino que lo que hay detrás también tienes que jugarlo Y creo que eso es divertido Aneka nos dice que lleguemos al podio En una lista de eventos de S Plus Perfecto Ganar una lista de eventos de aceleración Vale, también se podría hacer Es muy importante tener un coche arreglado en condiciones Pero sí, se puede hacer Derriba a 5 pick-ups de la policía en un Nissan Vale, está muy bien No dicen un Nissan en concreto Sino el Nissan que sea Pues por ejemplo, el de justicia Nos podría valer si lo preparamos Con la mejora auxiliar que potencia su resistencia Para terminar tenemos el piloto X Que yo entiendo que es independiente de la Underground League No lo sé ¿Pensáis que primero tengo que ganarle a Aneka Para poder competir contra el piloto X Y conseguir de esa forma su S14? No lo tengo claro Bueno, en cualquier caso Sé el mejor jugador en una estampida Al volante de un Z Vale, ese coche lo tenemos todos Por otro lado, termina entre las 5 primeras posiciones En una lista de eventos de S Plus En el M3 Competition Touring Entre las 5 primeras posiciones Si lo difícil es encontrar una carrera con 5 jugadores ¿Qué me estás contando? Eso es muy fácil Luego, por otro lado, hay que escapar De una persecución policial De alerta 5 En cualquier vehículo de categoría B ¡Qué misión más guapa, eh! Porque va a ser en un coche muy malo Contra la mejor policía del videojuego Puede ser divertido de cojones No sé si es independiente, eh De la Underground League Podríamos hacer, por ejemplo Una misión contra Chase Y luego, por otro lado Vamos a intentar hacer una misión contra el piloto X Para ver si avanzamos De todas formas, así es como luce El 350Z de Justicia Es cierto que está lloviendo Que esto lo puedes ajustar tú en el modo online Pero es que últimamente estoy jugando en modo lluvia Porque hace mucho calor en la vida real Entonces veo el agua y es como que me refresco Y luego también, por otro lado Es porque estoy cansado, tío Siempre la misma estética Y he dicho, pues bueno Voy a poner el modo lluvia Que además creo que los coches lucen especialmente bonitos Cuando ves el agua cayendo Por la carrocería y demás Pues bueno, ya veis que tal funciona El 350Z Está de serie, ¿vale? En cuanto a rendimiento Esto es lo de siempre Justicia nos da su coche Pero antes nos dice Un momentín Me lo llevo al taller Me quedo el turbo Me quedo la transmisión Me quedo bla, 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 bla Y te lo doy hecho una puta mierda Bueno, es lo que hay De todas formas Tiene un aspecto brutal Para prepararlo para drifting Es que apetece, tío Con aquello de que pone Noise Bomb, Drift King Y todo ese rollo Me parece que ya tengo coche adjudicado De categoría B Si es que consigo llegar al garaje Porque parece que lo quiero destruir Pues ala Como os comentaba Vamos a investigar Si el piloto X Es independiente de la Underground League Pero antes Vamos a realizar La primera misión contra Chase Que me apetece Y para ello Tenemos que escapar De un policía A bordo del MX-5 Este MX-5 Ya lo tenía yo en propiedad Pero si no, bueno Es un coche muy fácil de conseguir ¿Me ves o no me ves? Uf, te la quedas salvado, chaval Lo cierto es que Para llegar a que te siga la policía Creo que tenemos que subir Bastante la condición Que ahora mismo Estamos en alerta 1 Pero si no me equivoco Podemos hacer trampas Trampas entre comillas, ¿vale? Creo que esto Más que trampas Podríamos decir Que puede ser pícaro Y es que podemos buscar A alguien que esté actualmente En una persecución Y a lo mejor por aquí Hay algún helicóptero Que podemos aprovechar De todas formas Ya estamos en la alerta 4 Y como podéis comprobar En el minimapa Tenemos justo encima nuestra Un helicóptero Y os recomendaría Que si queréis hacer esta misión La hagáis en el monte Y es que si la hacéis en la ciudad Hay un problema evidente Y es que hay edificios Tanto a la izquierda Como a la derecha Por lo tanto No puedes escapar de la policía Haciendo esto Que contra el helicóptero Hacer esto Pues es un movimiento Bastante inteligente En la ciudad no vas a poder Como te digo Y es que te vas a chocar Contra un muro Así que ahora Ahora nos escapamos Y en unos instantes Me deberían de dar Como válida La primera misión Ya veis tíos Pues lo tenemos Lo cierto es que la policía Del videojuego Es bastante sencilla En cualquiera de sus niveles Eso sí Ahora vamos a jugar En modo difícil Y es que nos vamos a montar En un coche de categoría B Para intentar completar La primera misión Del piloto X Y por supuesto De llegar a la máxima condición Así que ahora En unos instantes Nos veremos Pero como veis Eso me lo han dado Por completado Eso sí No seáis tontos Ya que vais a montaros En un coche de categoría B No pilláis el primero Que veáis en el concesionario Y digáis Ale pues a correr Ya que te pillas uno de B Por lo menos que esté en condiciones Por ejemplo Yo tengo por aquí Algunos coches A nivel 159 Y me parece Que para esta misión Me voy a decantar Por el S14 Me parece que puede ser Una opción interesante Aunque eso sí Le voy a poner La mejora esa Para asesinar a los policías Porque si no Creo que lo voy a pasar mal Mirad Si entro en auxiliar Aquí yo creo Que deberíamos de tener Aumento de daños Eso nos va a venir Muy muy guay Al final Para asesinar a un policía Tienes que darle un golpe seco Y a esta velocidad Pues me temo Que el coche No va a dar para mucho Con esta mejora Pues le metemos Un poquito de solución Se me está ocurriendo Una idea Que no sé hasta Que punto se puede hacer Y es que aquí al lado Tenemos una estampida Claro En la estampida Ya sabéis Que la policía Te sigue automáticamente Podríamos intentar Entrar Y al instante salir A ver si de esa forma Salimos ya Con una alerta Bastante avanzada Y no tengo que empezar A subir la alerta 1 Luego alerta 2 3 4 Que si no da mucha pereza Vale tío Es que lo he conseguido En realidad eh Me he sacado De la estampida A este policía Pues mira Este me vale Así que he conseguido Aumentar de alerta 0 A alerta 3 En cosa de Medio minuto Más o menos Así que nada Ahora solamente me faltaría Se va el mar Muere Va a morir Va a morir Me faltaría Llegar a alerta 5 Y por supuesto escapar Nada tío El policía ese Ha sido muy tonto En serio Por algún motivo No me salen los objetivos Que tengo que hacer Entiendo que tengo que pasar Por las puertas Más que nada Porque los estoy viendo Pero veis que a la izquierda No me sale lo que tengo que realizar Es muy extraño Bueno os comento que Ha muerto el solo Se ha asesinado Entonces me he escapado sin querer Es lamentable Cuando te escapas sin querer Y dicho pues bueno Me acerco otra vez A la zona de la estampida Que además por lo que veo Están en alerta 4 Así que nada Vamos a hacer la misma técnica de antes Es decir Nos sacamos a un policía En concreto este que tenemos aquí Cuidado que tenemos lo de los daños Le puedes dar un roce de esos A cualquiera de estos coches Y lo matas Y como te quede solamente un policía Te vas a cagar en todo Pues bueno ya están llegando los refuerzos Como podéis ver en la parte de arriba Esto es un experimento Que en realidad nadie lo ha pedido Quiero decir de igual Si podemos competir Contra el piloto de aquí ya mismo Pues bien Y si no pues lo hacemos luego Si es que es absurdo ¿Tú me han dado dinero por la estampida? Me lo ponía a la derecha ¿no? Y eso que ni he participado Solamente he entrado para robar policías Por cierto Ahora que pienso Puedo aprovechar Y hacer otra de las misiones De Chase Y es que si no me equivoco Ya lo veis Tenemos que derribar A 10 policías En alerta 4 o superior Así que eso me lo voy a quitar Ahora mismo también Venid por aquí Inútiles un momento Venid por aquí mejor Y llegan los refuerzos En 3, 2, 1 Así que ahora tenemos Como os decía Avanzar en la misión Del piloto X Era ese el experimento Que yo quería hacer Mirando bien que va Lo de los daños Policía ha derribado al instante Con ese toque Y a esa poca velocidad Es brutal ¿eh? Es algo que hay que tener más en cuenta Que yo de hecho Siempre he pasado de esa mejora Y el otro día me la mencionasteis Por los directos Y dije Joder tío Es una maravilla De hecho Hay que usarla con cuidado Porque es que puedes asesinar A algún policía sin querer En serio Bueno voy a meter por aquí Así reparamos el coche Por si acaso se me lía Lo tenemos ya en condiciones Y tras eso Pues a intentar escapar A ver estamos en la zona de la ciudad Que yo os decía antes Que no es el sitio ideal Para una persecución Porque no tienes la libertad De ir por el monte Si te apetece Así que prefiero Llevármelos a esta zona Y a ver si desde aquí Me consigo ir Porque bueno Lo de asesinar a 10 policías Tampoco es algo que me corra prisa Lo podemos hacer en cualquier momento De hecho Sin ir más lejos En una estampida Creo que esa misión La podemos hacer Solamente por el hecho De jugar a las estampidas Pues tío Ya estamos huyendo Os tengo que decir Que esta misión mola mucho Y es que escapar de alerta 5 En un coche de categoría B No es algo que se suele hacer siempre Normalmente cuando estás En una persecución de este tipo Es porque has terminado Una estampida Pero llevas tu coche preparado Tu S Plus en condiciones Y claro De repente me monto en este S14 Dios Como brillo eh Es irónico Estoy haciendo esta misión Del S14 Para conseguir un S14 Es curioso Si De primeras no me sale nada De que hayamos avanzado En la misión del piloto X Pero claro A lo mejor desde este menú No lo podemos ver Vamos a entrar al garaje Y lo confirmamos O no Que de hecho No tiene ninguna pinta De que nos lo den por completado A ver si hemos avanzado No, no parece Es capa de la persecución Policial de alerta 5 En cualquier vehículo de clase B 0 de 1 Así que sí o sí Hay que hacerlo en orden Como os digo Si es que da igual Vamos a ganar a todos igualmente Pero bueno Me apetecía investigarlo En este vídeo Seís en el cron victoria Ya veis Que llamativo Pues nada tíos Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis que podéis dejarlo Un buen me mola Y haré próximamente un vídeo Compitiendo contra NECA Y contra el piloto X Y por supuesto Probando el coche Del piloto X Para drifting Porque además En ese S14 en derrapes La gente dice que va muy bien Todavía no he querido probarlo Porque me estaba esperando A este momento Así que antes de todo esto Esta noche Haré directo Consiguiendo el Boss 302 Que pereza tío 10 listas de evento En categoría B Para que os hagáis una idea Las listas de evento Normalmente están compuestas Por 3 carreras Así que Va a ser más o menos 30 carreras En un coche de categoría B Guaje Me ha entrado el sueño De pensarlo Nada más tíos Ya tenemos aquí La última actualización De la Underground League ¿Habrá otra después de esta? Yo supongo que no Esta ya es la última Ya que como podéis comprobar arriba Pone que el tiempo restante Para completarla Es de 62 días Tras eso tendremos una nueva Está guay Como estamos en la actualización De Need for Speed Underground Pues ya lo veis Tenemos a TJ A Eddie Mira también está Kaleb Que buen detalle han tenido Añadiendo a toda esa gente Se agradece Si os ha gustado el vídeo Sabéis insisto Le podéis dejar un buen me gusta Y nos vemos en próximos ejemplos Cuidaos Adiós